Seías 66, versículo 10. Leemos así. Porque así dice Yahvé, Y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Yahvé para con su siervo será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego, y sus carros como torberino para descargar su ira con furor, y su represión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación, y ratón juntamente serán talados, dice Yahvé. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud, a Lut, disparan a Arco, y a Tubal, y a Jabal, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahvé, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahvé, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahvé. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yahvé. Porque como los cielos nuevos y la tierra, y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Yahvé, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahvé. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bien, al final hemos llegado al último capítulo de Isaías, y a la última parte de este libro que nos ha llevado, creo recordar, dos años. Cerca de dos años. Es un libro que nos ha atraído mucho, en muchos sentidos, y ha abierto nuestra mente, en muchos asuntos, las ha fortalecido, tanto nuestra mente como nuestra fe, en muchas de las cosas que el profeta Isaías, de manera inspirada, nos ha traído a todos nosotros, incluso después de haber pasado todos estos centenares de años, desde que se dijeron hasta el día de hoy. Más glorioso aún, muchas de las cosas que Isaías anunciaba como un futuro lejano, nosotros los hemos visto, y casi lo hemos palpado, porque se hablaba de aquel siervo que había de venir, y que iba a sufrir, nosotros hemos visto, y hemos experimentado, la obra del Señor Jesucristo en la cruz, por nosotros. El libro todavía guarda muchísimos tesoros, que sería bueno que fuéramos descubriendo día tras día, si es que el Señor nos da años y tiempo para poder hacerlo. Pero hemos visto que hay profecías muy específicas, muy concretas, a veces tenían que ver con las naciones que estaban alrededor, con ellos mismos, en las circunstancias adversas que estaban pasando, y también hemos visto profecías más generales que albarcaban el mundo entero. Mensajes que podían ser para un grupo de personas en un tiempo concreto, y mensajes que podían extenderse a toda la humanidad. Profecías que hablaban del presente para Isaías, y profecías que alcanzan la eternidad, que no era algo únicamente de que Babilonia o Asiria vendría, invadería, y que lo llevaría al exilio, y cosas concretas, sino que alcanzaría cielos nuevos y tierra nueva, en la cual podríamos también nosotros tener parte. Pasando por nosotros, por nuestro propio tiempo, no es únicamente que tiene que ver con el pasado, y tendrá que ver con el futuro, sino que tiene que ver contigo y conmigo. Y mucho de lo que Isaías estaba diciendo, nos podíamos, nos debemos, sentir identificados. Porque a veces, Isaías nos ha hecho una denuncia clara del pecado, y cuando hacía sus listas de pecado, y describía la maldad, la rebeldía, y dureza del corazón, de Judá en aquel tiempo, nosotros estábamos también descritos en aquellas advertencias, en aquellos abusos. Sus pecados son nuestros pecados también. Y por tanto, la advertencia del castigo que se traía en aquel tiempo, también es una advertencia presente para nosotros. Si Dios hace miles de años aborrecía la idolatría y la inmoralidad de corazón, hoy aborrece de la misma manera tu idolatría y la inmoralidad de tu corazón. Por tanto, son mensajes actuales que deberíamos de tomar con nosotros. Pero también ha habido mensajes de esperanza y de consuelo. La consolación al pueblo de Israel, porque nos dice el libro de Isaías, que dice el libro de Dios, tu pecado tiene que ser castigado y disciplinado, tú, por causa de tu actitud y de tu pecado. Pero yo soy un Dios que cumple las promesas. Y he dicho que nunca te dejaré ni te abandonaré, y por tanto, enviaré a mi siervo, enviaré liberación, volverás a la tierra de Israel, y podrás ver que yo aún sigo siendo el mismo Dios que salva. Por tanto, podemos ver que si Dios es firme y duro contra el pecado, es tierno y consolador con los suyos, con los fieles y temerosos, en aquellos que han puesto su temor al Señor, o su temor en la palabra. Y hemos visto a lo largo del libro, cosas sorprendentes, bueno, no tan sorprendentes, pero sí para nosotros, que somos tan obtusos a la hora de ver con claridad la grandeza del Evangelio, cómo se proclamaba la grandeza de nuestro Señor. Hemos visto en algunos rincones que no lo podíamos esperar, y hemos visto en aquellos capítulos que deberíamos de colgar en las paredes de nuestras casas, ensalzar al siervo, el siervo sufriente, que cargaba con todas nuestras enfermedades, y toda nuestra suciedad, y todo nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos vivir. Cómo se alababa a un ojido, que había de venir como liberador, a veces con vestidas rojas de sangre, pero otras veces con manos tiernas. El siervo, y a la misma vez, el rey. Este es el libro de Isaías. Claro, cuando nosotros llegamos al final, qué final podemos esperar del libro. Cuando podemos ir y volver una y otra vez a todas esas señales que hemos hecho con nuestro bolígrafo, de los pasajes y versículos que han llamado nuestra atención, y que nos han servido de advertencia, o de bendición y auxilio, ¿qué podemos encontrar en las últimas líneas? Volvemos a decir que el capítulo 66 es una respuesta al clamor que Isaías había traído antes. ¿Qué va a ser de nosotros si tú no estás con nosotros? Pero siempre es una conclusión algo importante y crucial en un libro. Podemos haber dicho muchas cosas en un libro o leído, y si llegamos al final y el final es pobre, el libro queda pobre. Pero yo creo que, para mi sorpresa propia, el final del libro de Isaías es también sorprendente. ¡Alegraos con Jerusalén! ¡Alegraos con Jerusalén! Mirad, Jerusalén, que es el símbolo de la obra del Señor y el símbolo también, el significado de la gloria del Señor en Israel. Cuando escuchamos de Jerusalén o de Sion, la ciudad del Señor, podemos ver a veces cómo es el Señor donde manifiesta su salvación y su obra y también en otras ocasiones es donde Dios manifiesta su gloria y su presencia. Sion es la ciudad de la esperanza donde hemos visto la represión por causa del pecado, pero hemos visto también el alivio por causa de su misericordia. Y ahora le está diciendo a las naciones y le está diciendo al mundo, a nosotros, ¡Alegraos! ¡Alegraos por Jerusalén! ¡Compartir su felicidad! Porque ella ha estado viendo y podrá seguir viendo que yo soy un Dios fiel y que yo voy a cumplir con mi promesa y por tanto el gozo de ella podrá ser, fijaros bien, podrá ser el gozo de una gran multitud. Porque Jerusalén no es para aquellos que pueden presentar el carné de ser ciudadanos de Jerusalén. Jerusalén es el símbolo de todos aquellos que se han venido a refugiar bajo las alas de nuestro Señor. Y por tanto, todo lo que Israel simboliza, todo lo que Israel o Jerusalén experimenta, será lo que va a alcanzarse a todos aquellos que habéis venido a descansar en el Señor. Acercarnos a Jerusalén para amar lo que ella representa. Porque el gran significado que podemos ver en muchas ocasiones es el símbolo que nos alcanza a nosotros. Donde Dios va a morar y va a ejercer su gobierno, donde el pueblo muestra su rebeldía y Dios tiene que castigar esa rebeldía, pero una vez más, con sus lazos, vuelve a traer al pueblo. Es el Señor de la misericordia, es el Señor de la gracia. Donde Él mora y donde Él manifiesta toda su grandeza. En Hebreos, capítulo 12, o en Gálatas, lo podemos ver una y otra vez, amar Jerusalén, amar la ciudad, donde el Señor manifiesta su gloria. Aunque, también dice, a todos aquellos que en su tiempo se habéis enlutado, o de otra manera decir, los que se habéis entristecido, porque hemos llegado a veces a páginas y lugares donde nuestro corazón se entristece por la dureza del corazón. Vuelvo a decir, allí estabais vosotros. Estábamos representados también en esas circunstancias. Pero nos preguntábamos a veces cómo es posible que la gente en Jerusalén fuera tan rebelde. Están rodeados para ser destruidos. La amenaza de la invasión está cerca y los profetas dicen que es por causa de vuestros pecados. Y el pueblo de Jerusalén sigue rebelde y duro y no se arrepiente. Y siguen pecando y siguen incluso tratando a los suyos como si fueran sus esclavos. Y siguen negociando de una manera cruel e injusta y la inmoralidad y la violencia. Y decíamos, ¿cómo es posible? Y casi también nosotros llorábamos por la dureza del corazón de Jerusalén. Y cuando hemos visto la amenaza del castigo, cuando hemos visto, y sabemos, de la destrucción de Jerusalén y como todos ellos fueron llevados al exilio como fue anunciado, nos entristecemos. Y nos ocurre hoy en día cómo es posible la dureza del corazón del hombre y nos sentimos tristes. Su dolor es nuestro dolor, su castigo es también nuestro castigo. Pero el Señor dice, a todos los que os habéis enlutado a su tiempo, a todos aquellos que os habéis entristecido por la experiencia dura y difícil de Jerusalén, gozaos ahora, alegraos, porque la salvación ha venido y la gloria se va a manifestar en esta ciudad. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis, para que maméis y os saciéis. Una de las imágenes más sorprendentes para mí más extraordinarias que podemos alcanzar en el libro de Isaías son estos versículos que nos dice aquí. Nos está describiendo a Dios como una madre. Fijaros bien que no es tanto que sean los pechos de Jerusalén, sino que está representando la gloria y la obra de Dios en Jerusalén. Por tanto, lo que está describiendo es como Dios obra, como aquel versículo 13 a quien consuela su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Quién de vosotros no ha pensado alguna vez sentirse otra vez como un niño en los brazos de su madre? No sé si os ha ocurrido alguna de estas experiencias de personas incluso ya de muchísima edad que están ya en el hospital a punto de fallecer y su mente es trastornada por causa de las medicinas y por causa de la enfermedad y de pronto en medio de los delirios de la noche de la agonía de la muerte esos seres solamente se acuerdan de su madre han tenido 60 o 80 años de vida han podido experimentar el matrimonio la felicidad los hijos pero he visto muchas veces en hombres y en mujeres que lo que se acuerdan al final de sus vidas es de su mamá de su madre y el nombre de su madre y como lo llaman de tal manera ha dejado la experiencia infantil o del bebé rasgos en su memoria en su mente y en su corazón que de alguna manera eso vuelve a traerse no hay escena más extraordinaria que poder ver el niño herido magullado o triste por alguna circunstancia correr con una desesperación de pronto es como si nada estuviera a su alrededor sino solamente la luz que resplandece de su madre hasta que se refugia en sus brazos es una escena tierna pero es real lo podemos ver pero hoy con los niños lo podemos ver en muchas de las escenas de nuestra vida a nuestro alrededor el niño refugiado con su madre y siendo amamantados por él Isaías quiere terminar diciendo donde vais a encontrar consuelo donde vais a experimentar la mayor grandeza y de pronto nos dice versículo 11 para que maméis y os haciéis de los pechos de sus consolaciones para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria porque así dice ya ve aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre sus sobre las rodillas seréis mimados como aquel a quien consuela su madre así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo Dios bendice alegrado con Jerusalén lo ha pasado mal la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Dios está lleno de luces y sombras está lleno de grandeza y está lleno de miseria el Señor ha hecho grandes obras en iglesias y la iglesia ha venido a la ruina para otra vez salir de la ceniza y donde no había pueblo ha aparecido pueblo para haber vuelto a la destrucción por causa de la persecución o por causa del pecado para que otra vez haya un avivamiento constantemente podemos ver esto y el Señor dice yo sigo siendo el mismo yo tengo mis brazos extendidos venid podéis ver consolaros con Jerusalén ser parte de Jerusalén y de lo que esto significa y vais a poder experimentar las bendiciones que vienen del Señor ¿cómo lo dice? bueno seréis amamantados por ejemplo yo sé que hay muchas veces las traducciones se dejan llevar un poco por el pudor pero si leéis en el versículo 11 que dice para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria en realidad de una manera literal dice para que bebáis y os deleitéis en los pechos o en los pezones de su magnificencia es lo que nos está diciendo de pronto nos está describiendo como Dios recoge a su pueblo y lo amamanta y lo alimenta esa es la bendición del Señor no estamos hablando de que Dios sea femenino estamos hablando que en una imagen tierna de una madre amamantando a su niño estamos viendo al Señor extendiendo sus manos y protegiendo a los suyos en otros lugares las escrituras nos dice yo he extendido mis alas como la gallina a sus polluelos para recogeros y ahora nos está diciendo yo soy aquel que os acerca y os amamanta yo soy el que tiene los pechos de la consolación para vosotros en vuestras necesidades o fijaros como lo describe en los brazos y en las rodillas para ser mimados no habéis cogido al niño herido y afligido y le ha sentado su madre en sus rodillas cuando era bebé y le ha cantado unas canciones para calmar su dolor o que a veces la madre se ha dejado llevar por su ternura y lo ha mimado hasta la saciedad no te convienen estas cosas pero yo soy buena contigo y por tanto te voy a dejar que tú caprichosos sacies como son mimados los niños por su madre así es nuestro Dios con nosotros probarlo nos dice acercaros a Jerusalén y disfrutar de cómo el Señor manifiesta su misericordia igual que una madre lo hace para con su niño y le da el alimento que es necesario y lo consuela en medio de las circunstancias incluso lo toma en su rodilla y lo mima nosotros somos hijos rebeldes y somos tercos perseverantes en nuestro pecado débiles en nuestras responsabilidades cuántas veces nos golpeamos por la propia terquedad y ceguedad de nuestra mente una y otra veces tropezamos en los mismos obstáculos y en las mismas debilidades cuántas veces nos hacemos daños a nosotros mismos y siempre tenemos a nuestro lado a un Dios que nos consuela y que nos recoge no no es el Dios que nos evita los problemas Isaías el libro de Isaías está lleno de problemas y dificultades de pecados de tropiezos del pueblo de Israel constantemente no penséis que por ser creyentes vamos a evitar todos los peligros y todos los daños que nos rodean lo vamos a sufrir vamos a sufrir como ciudadanos vamos a sufrir como hijos como padres como esposos como esposas en nuestro trabajo en nuestro caminar diario vamos a tener conflictos y luchas y daños y la mayoría de las veces será por nuestro propio pecado si nos falta alimento es porque nosotros no hemos sabido buscarlo o lo hemos despreciado con los mismos cerdos pero siempre tenemos a nuestro Dios como una madre que nos recoge y a pesar de la dureza de nuestro corazón y de nuestra maldad nos abraza y nos alimenta en sus pechos y lloramos y lloramos y nos amargamos sabéis que no importa las veces que vengáis con clamor y con llanto al Señor nunca lo vais a cansar os cansaréis vosotros antes de llorar y de suplicar y de clamar que Dios de responder porque aquí la grandeza de Dios Dios es como la madre no importa cuántas veces el niño llora tantas veces su madre lo tomará para consolarlo no justificar vuestro pecado pero sí aliviaros de vuestras cargas y os sentarás en las rodillas mirad que vais a tener muchas bendiciones en vuestras vidas vais a alcanzar muchas metas en vuestros objetivos vais a ver como recibís mucho más de lo merecido y todo eso es porque tenemos un Dios que nos mima es un Dios que nos guía y que nos lleva a los lugares donde se fluye la leche y la miel en lugares donde podremos encontrar reposo hemos visto que nuestra vida era la del desastre la de la desesperación y la destrucción si el Señor nos dejara solos si nos arrancara de sus brazos iríamos al abismo porque nuestro corazón es así porque somos tercos porque así lo hemos visto en Israel si quedáis solos pensáis que vuestra fortaleza está en vuestros brazos y os estrelláis contra la fuerza de vuestros enemigos no podéis hacer nada todo lo que tenéis es por gracia porque el Señor así os lo ha querido dar sabéis que es simplemente que Dios nos mima y nos trata como a hijos y nos da nos sienta en sus rodillas y nos cuida de tal manera con tal ternura que incluso las cosas más pequeñas y más insignificantes nos parecen el mayor de los calores en medio de las tormentas Dios como madre pero no os engañéis después de toda esta escena en estos versículos donde se nos muestra donde se nos muestra nuestro Dios cercano nuestro Dios más íntimo nuestro Dios más especial el Dios de toda consolación como dice Pablo a los dos el Dios que siempre está para proteger a los suyos que los defiende que los lleva en medio de todas las tormentas a los lugares más seguros pero también en estos versículos últimos del libro sigue habiendo advertencias leer del versículo 15 al versículo 17 porque aquí dice que también a la misma vez vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar dice su ira con furor y su reprensión como llama de fuego porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de Yahvé serán multiplicados que escena nos mueve a mostrar recordáis en aquel versículo donde veíamos al personaje con ropas rojas y luego descubrimos que sus ropas rojas eran la sangre de sus enemigos y ese era el siervo del señor que venía a castigar la rebeldía de los hombres que escena más terrible cuánta violencia la sangre se aplicaba por todas partes por causa de sus delitos y de sus pecados y ahora aquí nos dice una madre vemos la escena la podemos imaginar incluso recordamos de cuando nosotros éramos niños y veíamos la ternura de nuestras madres que nos protegía y nos amamantaba que imagen la de Dios y de pronto cambia Isaías y nos muestra un Dios que va a manifestar su ira como llama de fuego y es que las dos realidades son claras en el libro de Isaías y en toda la escritura podemos pensar claro toda esa gente pagana atea alejada de Dios toda aquella gente de Babilonia y de las naciones imperios de Egipto no, no no está hablando de ellos también a ellos alcanzará porque alcanzará a todas las naciones a todos los hombres pero no está hablando de ellos versículo 17 los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados dice Yahvé estas escenas tienen que ver mucho con esa idolatría del pueblo de Israel que quería llevar la adoración donde ellos querían a su gusto y a su placer en los lugares inadecuados y que convertían los sacrificios en cosas abominables hacer sacrificios y ofrendas era como sangrar perros y cerdos delante del Señor que es algo que él abominaba en su palabra lo que nos está viviendo aquí no es únicamente para gente que no ha tenido interés en el evangelio y que todavía vive de espaldas a Dios sino de aquellos que se llaman así religiosos y que han creído que los privilegios que han recibido y las tradiciones que han guardado y las posibilidades que han tenido a su alrededor le va a proteger de todos los males y no no es así el Señor mostrará su ira para los que sois hipócritas para habéis levantado una pantalla de rituales externos y habéis vaciado vuestro corazón de la esencia del evangelio a eso es lo que está hablando los que pensáis que con cumplir y aparentar o enseñar o engañaros a vosotros mismos y engañar a los demás habéis intentado engañar también a Dios la manera y el lugar inadecuado de ofrecer la alabanza va a traer sobre ti la inmensa ira del Señor un día cuando Él se manifieste y el libro de Isaías es como cualquier mensaje lo tiene que contener no no podemos estar hablando aquí constantemente de la ternura del Señor y cuán bueno es el Señor y que Dios ha amado a todo el mundo y que Dios ha hecho grandes cosas y que el Señor nos cuida nos bendice y nos da y que no importa las veces que nosotros nos acerquemos el Señor seguirá cuidado cuidado porque de la misma manera que hay ternura y amor y paciencia misericordia gracia de parte de Dios hay una ira terrible para el pecador no arrepentido que permanece en su pecado y no ha limpiado su corazón con la sangre del Cordero que es nuestro Señor Jesucristo por tanto es una alerta es una advertencia y tendremos que compaginar constantemente los avisos por causa de vuestro pecado las advertencias como también la misericordia y la gracia de nuestro Dios y todo este mensaje que podemos ver en el libro de Isaías y en estos últimos versículos nos los trae de una manera universal a veces se concentraban en Jerusalén a veces era todo lo que era Judá y el pueblo que permanecía a veces incluso hay también para Israel que fue llevado al exilio antes que Jerusalén el ministerio de Isaías abarca muchos años a veces tocaba Egipto Babilonia a veces extendía mucho más pero Isaías termina con universalidad fijaros el versículo 18 en adelante porque yo conozco sus obras y sus pensamientos tiempos vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria en todos los lugares todos los sitios versículo 19 y pondré entre ellos señal y enviaré a los escapados de ellos a las naciones hechos capítulo 2 versículo 22 nos dice que esa señal que habrían de ver todas las naciones era la cruz el sacrificio de Cristo y si vais a Lucas 2 versículo 34 cuando se anuncia la venida del Señor Jesús por los ángeles y veréis señal un niño que nace en un pesebre en cierto lugar la señal que estaba anunciando Isaías la señal que se anuncia a principio a fin de todo el libro es el ungido es el siervo es el rey es Cristo ya sea en su obra general Cristo ha venido o ya sea en su obra específica Cristo en la cruz para redención de pecadores pero es lo que está hablando veréis su gloria todas las naciones y para ello podréis ver señal el principio de todas estas cosas el que la cruz Cristo alcanzándonos a nosotros y entonces los que hayan escapado los que se hayan librado de todo lo que había de venir versículo 19 los escapados podrán ir a todos los lugares la gran comisión Mateo 28 para que toda criatura sepa para que todo el mundo vea que hay esperanza y hay salvación para pecadores a todas las direcciones en todas direcciones nos está diciendo Tarsis Food Luz si miráis en mapas geográficos en vuestras Biblias en vuestras casas podréis ver como este mensaje iría por todas las naciones del norte a sur este o este de Israel o de Jerusalén para publicar las glorias de los que no vieron la gloria se va a alcanzar aquellos que no sepan y que no oyeron irán a todos los rincones que estén indiferentes o que desconozcan todo lo que está ocurriendo y de pronto alguien le pueda decir hay esperanza hay salvación el mensaje no es inclusivo no es para nosotros no es privado el mensaje que habéis recibido la gran noticia de la transformación de Jerusalén es para todos y tiene que ir a todos los lugares atraer hermanos versículo 20 los más lejanos como dice también el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 11 a los que están lejos también tengo que atraerlos para que formemos un gran pueblo hermoso podemos ver otra vez la gloria del Señor será comunicada y será llevada a todos los lugares anunciemos el Evangelio pero fijaros como termina versículo 24 y saldrán toda esa multitud que vendrán a adorar delante del Señor que vendrán a adorar a Jerusalén versículo 23 dice y saldrán ellos y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables a todos a todo hombre no hace falta que yo os diga donde se habla de este gusano que no perece de esta terrible escena del fuego que nunca se apaga el Evangelio nos lo dice Apocalipsis también nos lo avisa el profeta Daniel en el capítulo 12 también lo anuncia ¿nos parece sorprendente que el libro de Isaías que su centralidad es el ungido es el siervo el salvador termine con estas palabras de un lugar de tormento y de castigo que nunca dejará de ser que pueda terminar con el pueblo regocijándose y alabando al Señor y que pasarán y que verán aquellos muertos a la puerta la escena es parecida a esta está Jerusalén que va a ser liberada y todos los pueblos de todos los lugares vendrán para regocijarse en la gloria del Señor tienen que pasar por la puerta para entrar en Jerusalén en cierto lugar hay un montículo o un valle que se llama Jaemna que es donde se echaba toda la basura y todos los cadáveres de los animales muertos y que su fuego nunca se apagaba es la escena más horrible del basurero de Israel o de Judá o Jerusalén y que de pronto la gente victoriosa y gociosa por la salvación pasará por aquel lugar horrible y verán los cadáveres de los muertos que nunca dejará de ser esta es la escena final que se nos describe para nosotros dice que aquellos que han venido a refugiarse en el Señor Jesucristo aquellos que entran gozoso y que comparten la alegría y el gozo de Jerusalén podrán venir alabando y glorificando al Señor hemos sido salvos pero recordar ahora la escena habrá cierto lugar donde otros no tendrán esa satisfacción ahora que se anuncia Isaías ahora que se predica la palabra es el tiempo y es la oportunidad que tienes para analizar tu corazón donde te quieres encontrar en el último día en el Jehemna en el lugar del castigo donde tus pecados serán castigados durante la eternidad o en el lugar glorioso donde se manifestará la grandeza del Señor por los días y los días mañana no habrá oportunidad no sabemos lo que puede ocurrir en el futuro pero hoy nos dice Isaías es el tiempo para hacer análisis busca a Dios como el consolador y tierna madre que te cuida o recibirás la ira inmensa del Señor por tus pecados Amén 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 Amén